Estamos buscando nosotros, estamos buscando de que a través de esta estructura ustedes puedan no solamente llegar a una firma directa, sino que a través de colegios también ustedes pueden llegar a una firma. O sea, eso es lo que estamos buscando nosotros. Así que, cuando nosotros comencemos de la liga, aquí de prospecto, de lo que estamos evaluando, aquí va a haber algún cambio aquí en Venezuela. Y hoy había un cambio fuerte. Ustedes vieron lo que pasó con el pelotero de Serie Mundial, Luis García, ¿verdad? Estaba en su casa y hoy en día un muchacho que de la nada, Serie Mundial. Y esa es la oportunidad que ustedes tienen que buscar de acá.